Buenas noches, nosotros como representantes de ADEA, parte integrante, en mi caso como fotógrafo profesional, nos vemos coartados en la libertad de poder realizar nuestros trabajos debido al cierre determinante, sin lugar a consenso de ninguna índole, por las autoridades provinciales y nacionales y municipales, obvio, en relación de los DNU determinados. Ahora, ¿por qué a los salones de fiestas se lo habilita como restaurante? Y no se lo habilita para que se pueda, mediante un muy buen protocolo, que ADEA lo tiene, habilitarlo para que la familia pueda festejar sus 15 años, sus 50 años, su casamiento, sus 90 años, no tenemos respaldo de la nación, no tenemos respaldo de la provincia, es mucha la gente que trabaja, que no es solamente el fotógrafo, porque el fotógrafo tiene su gente ayudante, tiene la gente que filma, tiene la gente que trabaja en el laboratorio para la impresión fotográfica final, para el terminado del trabajo, entonces, ¿por qué se nos coarta la libertad de trabajar en la profesión que estudiamos y que decidimos que sea nuestra vocación y nuestra vida? Hoy, hoy, sin tener ningún tipo de posibilidad de ingreso, ni de respaldo a nivel nacional, provincial o nacional, estamos obligados a qué? A vivir de cómo? ¿Me pueden explicar? Porque no hay sentido común de que alguien que sea un profesional, a mi edad, no tenga una fuente laboral. Gracias. 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 Gracias.